Hola, ¿qué tal? El lunes de Noticiero Telemundo 52. Buenos días. Hablaremos de cuántos novios o muchos novios antes de casarse y cuántos debería tener. Además, buzo caperoso porque le presentamos un reportaje del acuario bajo el agua. Este lunes a las 6 a.m. por su noticiero Telemundo 52. Buenos días.